Hola, muy buenos días. Pues hoy sábado aquí estamos en la casita nuevamente con Mónica. Si puedes observar que quitó toda la ropa. Ay, ella la llevó creo a la lavandería a secar la ropa en la tarde y cuando vine yo no estaba. Se ha debido a la lavandería. Yo te voy a checar a ver cómo está todo. ¿Qué le pasó a Joseta? Aquí llegó el tenis. Son los tenis que le vendió Ramón Gilbert. Y pues aquí estoy en la casita nuevamente. Vamos a ver que todo esté bien. Pues está muy limpio el patio. Pues ayer el Joseta estaba enojado que ella se iba a ir de la casa. Quién sabe qué pasaría. ...los artesanos y a los emprendedores de este país. Pero bueno, bienvenidos a una nueva vuelta al carrusel de los horóscopos. Este sábado 20 de enero que les separará los siguientes días. Pongan mucha atención. Recuerden que la semana comienza mañana. Y arrancamos contigo. Aries, esta carta habla de la conciencia que tienes que tener. La conciencia tranquila. Apenas arrancamos este mes, este año. Y ya estás teniendo problemas y dificultades con las personas. Entonces, a limpiar conciencia. Número dos, color blanco. Vamos ahora contigo. Tauro, que dice esta carta. No te compares con nada ni con nadie. Tú eres único. Tú tienes tus cosas. Tienes que luchar por lo que quieres. Pero no te puedes estar comparando con lo que tienes de enfrente. Lo que tú no tienes. ¿Por qué? Porque tienes que luchar. Mande. Sí. No sé. ¿No está ahorita que hagas esto? No sé. ¿Quién sabe si iré a trabajar? Está muy frío. ¿Eh? Sí, está agradable ahorita.